Ahora vamos a compartir con ustedes la historia de una comunidad educativa de la Patagonia que enfrentó una tragedia. A pocos días de inaugurado y a inicios del año escolar, el colegio que ellos habían construido para sus hijos se quemó completamente. Pero gracias al aporte de apoderados, de amigos, de toda la comunidad, lograron sobreponerse y que los niños continuaran estudiando sin romper los vínculos comunitarios. que habían creado. La periodista Daniela Piedratini junto al camarógrafo Juan Carlos Rojas viajaron a Coyaique y nos cuentan esta historia. Me llamaron como a las seis y media de la mañana. Empezaron imágenes, imágenes de que el colegio se estaba quemando y la pregunta era cuánto. Y se veían llamas, llamas y las personas que empezaron a llegar empezaron a decir, no, esto es mucho, es mucho, es todo el colegio, es todo el colegio. En el extremo sur de Chile, donde el viento se viste de escarcha y la necesidad se desvanece entre la escasa conectividad y la distancia, 220 sonrisas se apagaron entre las llamas de la noche a la mañana. Completamente destruido por efecto de las llamas, resultó la mañana de este miércoles el colegio Patagonia de Coyaique. El incendio arrasó no solo con los sueños, sino también con la ilusión de cientos de pequeños con las aulas recién estrenadas. El colegio, de los pocos que hay en la zona y por el que esperaron más de cinco años, destruido por completo a solo días de su inauguración. El inicio del año escolar, abruptamente para ellos, se derrumbó. Estamos aquí en lo que era el colegio Patagonia. ¿Por qué lo que era? Porque el colegio se quemó en sub-70%. Se quemaron las salas de clases de los niños desde Playgroup a Primero Medio. ¿Todo esto? Todo esto, todo esto es lo que estamos acá. Es un colegio que está recién inaugurado. Y de repente en un chispazo sin paz se quemó todo, entonces fue triste. 220 niños que venían para acá a sus clases todos los días. Yo vi primero una columna de humo gigante y vimos fuego. Nosotros dijimos, ¿se está quemando el colegio? No se está quemando el colegio. ¿Se está quemando el colegio? No se está quemando el colegio. Llegamos más cerca y sí, era el colegio que se estaba quemando. Y casi que era, no voy a ir al colegio porque no quiero ver esto. Imagínate una infraestructura que era nueva. Si para uno como adulto es impactante ver que se quema el colegio donde va tu niño, imagínate lo que pasa con los niños. Todas las paredes, la estructura, los muebles, los libros, el material concreto, el material didáctico. Todo, todo se quemó. Se quemaron todos los casilleros, todos los cuadernos. Y yo llegué a ver a mi equipo de docentes, que estaban destruidos, estaban todos llorando. Y lo que se me ocurrió decir inmediatamente al ver el equipo, al ver a los papás que estaban acá, decir, oye, acá no ha pasado nada. Fue como un impulso bien natural que me dio. Y les dije, el colegio sigue. No se quemó el colegio Patagonia, se quemó solo la estructura. Y ese es el espíritu que tenemos. Y les pedimos ayuda en espacios para hacer clases el día siguiente. O sea, en el fondo nunca pararon. Nunca paramos. Paramos un día, paramos 24 horas. Es que entre los rincones más apartados de nuestro país, no hay tiempo que perder. Con la necesidad por delante y la determinación de toda una comunidad que se ha convertido en el pilar de un sueño en común, devolver a esos niños la esperanza, el espacio y el acceso a una educación que por tantos años esperaron. Mira, nosotros, el colegio se quemó el 13 y ese mismo día en la tarde nos llenamos de correos. Nos empezaron a decir, cuenten con nuestras instalaciones, lo que necesiten. Y esos días partimos así. Nos tomamos oficinas. ¿Por la ayuda, sí? O sea, por supuesto que sí. A todo lo que me han ofrecido hemos dicho que sí. Nos tomamos un co-work que se está acá en Coyhaique. Sí, nos enteramos del incendio. Acá, bueno, está un espacio de co-working que personas que hemos decidido por optar por vivir en esta región. Y sabemos de la importancia que significa tener el colegio y poder ayudar en lo que fuese posible. No nos falten ese tipo de proyectos que son tan importantes acá para el desarrollo de la región en definitiva. Y les pedimos a los papás que manden a los niños con un mat de yoga o con un cojín. Y llegaron todos los niños el día siguiente. El inicio del año escolar se puso cuesta arriba. La reubicación de 220 niños en el extremo sur de Chile. Y con las postulaciones ya cerradas parecía una misión imposible. Pero con la ayuda y las ganas se vuelve insignificante una catástrofe. La acogida ha sido grande y de a poco han comenzado a levantarse con la convicción de volver a reconstruir el futuro que han soñado para los niños en Coyhaique. Aquí estamos en la sede que nos facilitaron para que los niños más pequeños del colegio puedan seguir con su estudio durante este año. Saltito atrás, giro. Eso. Están repartidos en distintas... Claro que tenemos los más chiquititos acá. ¿Cómo se va para la cámara? Partimos con cojines y hoy día ya de a poco hemos ido implementando, que se parece cada vez más a una sala de clases. Esta es la sala de primero básico. ¿Esto no está? No, nada. Todo esto, incluso nosotros acá botamos una pared para que esta sala quede un poco más amplia. Todos estos espacios los han ido armando los apoderados. Sabían que todos los cancilleros, los percheros, los zapateros, las mesas, todo lo hizo mi papá. Y de a poco va tomando forma como colegio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo también. Yo también. Y esto es poco de 7. Si este está... Está triste. Está triste. Y este está azotado. ¿Qué hace como si tocar a tambor? ¿Cómo se llama? ¿Y qué le pasó? Se quedó con las patitas. ¿Cómo han visto a los niños? Un momento como de euforia, de ir y darle con todo y con ganas, pero también llegó un bajón de repente de decir, chuta, estamos en este espacio, que no es lo más acogedor, no es lo más lindo, no es lo más calentito. Estaba a cuenta de que la señora porque hacía mucho frío siempre, ayer había una estufa y le chupe. Los especialistas saben más que yo de que es un duelo que dura meses. He tenido momentos en que los niños hoy día que ya estamos en un lugar definitivo empiezan las penas. Acá podemos jugar al piso eslava. Mira, fue como yo creo que volver a lo que era la educación antigua y partir desde cero. O sea, lugares, acomodarnos, no teníamos escritorios, mesa, nada. Yo creo que si no es por la ayuda de la comunidad entera hubiera costado esto. Pero el camino es largo. La incertidumbre abruma y el frío del invierno asoma. 220 niños que perdieron su nuevo colegio por las llamas que aún no tienen explicación. Y mientras esperan las causas que provocaron esta catástrofe no encuentran más remedio que aferrarse a los escombros que un día fueron soporte de una ilusión. La distancia y la escasa conectividad reclaman ayuda y desafían la misión de volver a levantar lo que tanto costó. ¿Cuál es el camino? O sea, se viene la reconstrucción. Nosotros queremos volver a parar las paredes y volver a traer a nuestros niños para acá. Estamos muy orgullosos de lo que ha ocurrido después de esta catástrofe. Como Santiago Iná, me sorprende la resiliencia del Patagón con las ganas de levantar así como este proyecto nuevamente. Todo el mundo sabe lo difícil que es levantar un colegio, sobre todo en regiones. ¿Ya? Todas las limitaciones que tiene, todo lo difícil del acceso que tenemos a materiales, a recursos, a capacitaciones. Tenemos la particularidad de que esta región es como una isla. Uno necesita muchos más recursos de lo que necesitarías en lugares con muchas mejores conexiones. Toda la ayuda sirve, por supuesto. Hay colegios que me han ofrecido mobiliario, hay colegios que me han ofrecido libros porque muchos libros de repente quedan arrumados. O sea, de verdad, que hay un espíritu de generosidad que ha sido muy emocionante, muy lindo de recibir. Y todo sirve, realmente. Y todo sirve. Fueron los niños, finalmente, los que inspiraron el trabajo y como finalmente los adultos, los padres, incluso los profesores, hemos ido observando que ellos nos han demostrado que el colegio no lo hacen las estructuras, sino que las personas. Y es muy bonito e inspirador. Yo creo que estas situaciones generan momentos muy duros, pero surgen cosas muy lindas que son las que nosotros queremos rescatar. Ahora, la idea es como durante este año para el colegio. Por supuesto. Nosotros lo que tenemos visualizado es poder inaugurar en marzo del 2025 el Colegio Patagonia entero de nuevo con los ajustes que haya que hacer y poder recibir a todos nuestros niños el próximo año acá. Y poder conmemorar el 13 de marzo del próximo año el hecho del incendio que vivimos, pero estando todo acá nuevamente. Y mientras el Ministerio de Educación monitorea la distancia, el colegio poco a poco se levanta, una vez más, con el sueño y la promesa de construir un futuro mejor para los niños en el extremo sur de Chile.